campeones y campeonas bienvenidos a nuestro nuevo vídeo en esta oportunidad quiero mostrarles la prueba de pago de más de 100 mil satoshis que me acaba de llegar a polonia en el cual lo estoy haciendo de manera gratuita y es minando con mi pc así que les voy a mostrar cómo funciona el programa y además al final del vídeo vamos a hacer el sorteo semanal de dogecoins que es muy fácil participar solamente tienen que estar en el canal constancia y ganancias suscribirse y activar las notificaciones darle like y publicar su comentario en los últimos vídeos que se hayan que se hayan publicado esta semana listo gracias ya somos más de 582 suscriptores gracias a todos seguimos creciendo listo entonces quiero mostrarles como ven acá me acaba de llegar un pago el día es 7 de 9 de julio el 2018 aquí está la transacción y la dirección a la cual llegó que empiezan 1 m y terminan w por más de 100 mil satoshis 106 mil 449 y aquí vamos a ir a la página yo ya se las había enseñado 106 mil 449 satoshis completamente pagado si usted quiere dirigirse al vídeo está aquí arriba en las notificaciones además quiero que se unan al grupo de telegram y al grupo de facebook para que publiquen sus enlaces de referidos el vídeo en el cual explicó es este y genera bitcoin gratis con tu pc lo publiqué hace mucho y pues aquí tenemos otro pago más de esta plataforma es una página rusa les voy a hacer un pequeño resumen en el cual aparece aquí en ruso o en inglés ya con el google chrome ustedes le dan sencillamente clic derecho traducir al español solamente que tienen que hacer descargar descargan este programa para windows él lo manda a una página de mega posiblemente cuando lo descarguen el antivirus lo tome como virus pues porque va a usar su cpu solamente tienen que desactivarlo y ya si tal vez les recomiendo que miren el vídeo ya que en el vídeo yo hago el proceso de instalación y si están haciéndolo con windows 10 como desactivar el windows defender entonces pásense por favor por este vídeo listo entonces el funcionamiento es muy sencillo ustedes descargan esta aplicación y cuando ya la descargan la inician y le colocan lo que sería su billetera de bitcoin como esta en este caso esta es mi billetera de bitcoin que yo tengo ligada como vieron es la misma en polonietz voy a darle control c copiar y aquí en polonietz como ven dice que termina en w y empieza en 1 m listo algo que me gusta y que es impresionante esta página es que no cobra fee por retiro o sea usted mina y lo que usted gana pues eso es lo que le va a llegar listo recuerden que cuando ustedes se suscriben con mi enlace les van a regalar 5000 satoshis listo el mínimo el cobro mínimo de retiro y el pago es automático son todos los lunes todos los lunes como se dan cuenta aquí dice que supuestamente salió el 25 de junio pero como no cobran fee de retiro entonces lo envían la red de bitcoin a modo lento entonces se demora muchísimo digamos para este caso se demoró más o menos como 15 días vamos a mirar acá el pago ellos lo enviaron el 25 de junio hoy estamos a el 2 no llegó sino que llegó el 9 de junio pero no me cobraron nada o sea si usted pone a minar cuando llegue al mínimo de retiro que son 100 mil satoshis antes antes era 20 mil satoshis en el año pasado recuerden que estaba pagando desde el 2017 o sea desde desde el 2017 esta página ha sido en me ha servido a mí para minar recargado 39.000 aquí subió a 100.000 a 100.000 a 100.000 y aquí llegó a 100.000 listo pues voy a seguir explicándolo cuando usted lo descarga solamente tiene que ponerle su dirección de bitcoin y ya y lo pone a minar entonces vamos a mirar acá esta es la prueba de pago donde ellos ellos no solamente me pagaron a mí sino que esa billetera mire todos los pagos que salió a todas estas wallets que han salido listo a todas estas wallets hicieron pagos 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 a todas esas entonces voy a buscar la mía voy a darle control f y control v y acá está efectivamente que este es el pago que salió y lo que voy a hacer es guardar eso guardar lo que estoy mirando lo voy a guardar a guardar a guardar a holdear por todo el año y creo que lo que vaya acumulando aquí pues va a ser un buen valor listo entonces este yo quiero mostrarse los que los tengo en otro equipo en este equipo es nuevo no lo tengo corriendo acá sino lo tengo corriendo en otro equipo voy a conectar por remoto para que ustedes lo miren esta es la aplicación se llama micro miner listo entonces aquí les muestra lo que se haría por día como ven el uso de la cpu está al máximo pero ustedes pueden seguir trabajando digamos pueden aquí abrir una ventana de google chrome pueden buscar no sé youtube pueden buscar aquí miremos acá que será este pueden buscar youtube pueden buscar y la página el computador les va a seguir trabajando si quieren que está muy lento piensan que está muy lento entonces sencillamente apáguenlo y como lo apaga lo apaga aquí lo apaga acá y ahí él deja de funcionar y el uso de la cpu baja y si usted desea lo puede dejar trabajando toda la noche lo puede instalar en varios computadores al mismo tiempo pero eso sí tiene que configurarle la misma dirección esta dirección tiene que configurarse la si quiere volver a activarlo simplemente lo activa acá y aquí le va a aparecer el valor de satoshis que usted va a hacer al día listo si tal vez a usted no le aparece aquí en esta barra usted lo ve acá se lea clic derecho y le desaparece show para ver este que dice pausar la cpu que fue lo que hicimos ahorita auto start up start up o auto iniciar esto quiere decir que cuando usted enciende el computador la aplicación también se termine el signo es quiere decir que usted cierra sesión con esa billetera o sea esa billetera no la va a usar más sino que se va a cambiar de billetera entonces le recomiendo que tenga una billetera que no cambien en algún exchange y ese el de salir entonces el de salir ustedes cierran el programa y tienen que ir a buscarlo nuevamente en micromainer pero yo lo tengo aquí en claro entonces lo voy a volver a abrir listo entonces el programa sigue pagando lleva más de varios años pagando yo cuando lo conocí ya me habían mostrado pruebas de pago y me pareció excelente y lo tengo usando en esta maquinita esta máquina es corey 3 pues es muy básica pues la verdad para minar pero como ven me ha venido pagando sin ningún problema listo entonces pues me parece una buena opción para los que viven en venezuela y tal vez la energía no les cobra pueden instalarlo en varios equipos y es una buena opción paga puntualmente y lo que les puedo decir es que ya tengo muchos pagos digamos vamos aquí al primer pago también primer pago que me hicieron aquí aparece en la blog change control f control v y aquí aparece el primer pago que me han hecho listo entonces sigue pagando y paga directo no tiene fin para retirar sea lo que usted mina eso le va a llegar bueno entonces vamos con el sorteo de la semana entonces quiero mostrarles que fue estafa este vídeo fue el que tuvo más comentarios es una faucet que les enseñe en el cual ustedes ganan doges sin límite sea el límite lo ponen ustedes incluso voy a hacer un retiro bueno miremos aquí en días cuánto tenemos tenemos 80 dogecoins que esos son los que voy a regalar el día de hoy solamente para participar si es la primera vez que lo ven acá solamente para participar dejen su comentario y su wallet de dogecoin listo entonces se encontró estos números de comentarios vamos a darle aquí a iniciar para que elija el ganador listo vamos a mientras elige el ganador ahí que fue sebastián felicitaciones entonces ya vamos a hacer lo que sería el envío el regalo antes vamos a retirar acá entonces para retirar vamos a irnos aquí a balance vamos a mirar cuánto tenemos para retirar tenemos 36,60 entonces retiramos y recuerden estado que con se le explicó en el vídeo anterior dice que el mínimo de retiro es 3 doges y solamente tengo que depositar mi wallet de dogecoin entonces recibir copiamos aquí copiadores listo vamos a darle aquí que pegamos enter y vamos a retirar lo que sería entre el monto que va a retirar 36,6 listo dice que el fide y retiro va a ser de un doge entonces confirmamos y aquí ya me debe estar llegando dice que el retiro ya está confirmado entonces sólo toca esperar acá pues recuerden voy a regalar hoy 80 dogecoins al mejor comentario que en este caso sería para sebastián entonces vámonos aquí y copiamos la wallet de sebastián que en este caso empieza por b y termina en c de casa entonces control c vamos aquí a jazz listo aquí ya me llegó el pago como vieron automáticamente transacciones y me llegó por 35,6 dogecoin sigue pagando para que la aprovechen los que le gustan las faucets y la aprovechen es sin límite entonces ahí está entonces a él vamos a enviarle entonces borremos acá vamos a pegar termina en c y empieza con la letra no deca listo entonces cuántos lo que vamos a enviar en este momento lo va a regalar como había dicho al principio vamos a regalarle 80 dogecoins felicitaciones a sebastián vamos a enviar aquí aquí digitamos nuestro password en la billetera de jazz que es muy buena de caso se la recomiendo y vamos a confirmar el envío y nos dice que efectivamente se envió el pago así que ánimo un saludo muy especial para toda la gente latinoamérica venezuela de españa de todos los países que nos ven una feliz semana si tal vez es la primera vez que se pasan por mis vídeos recomiendo que miren cuáles son de inversión y cuáles son gratis y cada uno tome su riesgo así que feliz semana dios les bendiga y nos vemos próximamente en el nuevo vídeo dejen su comentario más igual de ellas para el próximo sorteo los a más 2 a a e a a a a a